Chiquitani, la otra cara del infierno. No nos han estado diciendo la verdad, en que hemos fallado verdaderamente. La desgracia no conmueve a todos. El bosque consumiéndose por el fuego y solo importó la foto. Los verdaderos héroes no son anónimos. Conocemos los rostros y le traemos su historia. Historia que escribieron insistentemente todos los días, a riesgo de su propia vida. Historias dramáticas y rostros que no mienten con cada expresión. Transmiten miedo y la esperanza de poder decir misión cumplida. Y no buscan aplausos ni grandes titulares, ni siquiera el agradecimiento. Solo importa hacerlo. Y cada día cuenta, cada minuto cuenta. Encontrar otra realidad diferente a lo que escuchamos y leemos. Es entrar sin importar distancia al corazón mismo del monte. Queremos mostrar lo que vimos al conocer la otra cara del infierno. El bosque seco chiquitano, un paraíso majestuoso, cubriendo una superficie de 20 millones de hectáreas. Y es el bosque seco tropical más grande del mundo. Los paisajes más atractivos albergando una rica variedad de flor y fauna con características únicas. Las noticias empezaron a llegar. El paraíso se vio envuelto en llamas. El fuego consumiendo su riqueza. El fuego devorando todo a su paso. Se buscaron extremar esfuerzos, concentrando la atención en la chiquitanía. Las hectáreas consumidas incrementaban en millones. Tarija no podía ser insensible ante catastrófico evento. Nuestros músicos, alineados a la Asociación Tarijeña de Músicos Santa Cecilia, ANUSA, junto a la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, deciden materializar todo el apoyo en una jornada de Teletón. Allí nació Tarija. Todos somos chiquitanía. Y la ayuda llegó. La misión ahora era poder llegar con lo que realmente hacía falta, pero que vaya en gran cantidad. Beneficiando a quienes se enfrentaban el fuego por casi dos meses. Bebidas rehidratantes y agua para llegar hasta el último lugar, sin medir distancias, sin medir esfuerzos. Y empezamos el viaje. Partimos muy temprano el día de hoy para salir a la zona de la chiquitanía donde se registran estos incendios. El camino al Chaco que mejoró en comparación a la vieja ruta, pero todavía con tareas pendientes. El accidentado trayecto Isiri. La peligrosidad de Tapecua. Calor. Un cielo opaco. Parece humo. Un polvoriento camino que se amplía o se estrecha de tramo en tramo. El impestañable angosto de Villamontes. Camiri, con la sombra del boom de los hidrocarburos, que solo quedan en el recuerdo. Y no dejaron nada. Con 40 grados de temperatura rompe la quietud un suave viento caliente que golpea como un soplete. Ahí la gente en sus cotidianas tareas, sin entrar en distracciones. Y solo siguiendo en la televisión las noticias. Pero las del incendio pasan desapercibidas. Y apenas logra escucharse que desde el municipio cruceño se alerta por la mala calidad del aire. Nadie se inmuta. Solo paran lo que hacían para subir unos puntos al volumen cuando se habla de política. El otro incendio que sube de intensidad por la proximidad de las elecciones. El otro incendio que sube de intensidad por la proximidad de las elecciones. El otro incendio que sube de intensidad por la proximidad de las elecciones. Dejamos atrás el municipio de Gutiérrez, en la travesía misma hacia el infierno. Santa Cruz, la gran urbe. Los termómetros arriba, sin importar el momento del día. El movimiento no cesa. Siempre grande, pujante. Pero nunca así, con un cielo de humo. Va muriendo la tarde y un enorme sol naranja vivo. Naranja fuego permanece en el cielo inmóvil. El desafío está en llevar más de 7.000 botellas de bebidas rehidratantes que sean distribuidas entre centenares de bomberos que batallan contra el fuego. Además, agua, alimentos y medicamentos. Aquí es importante el rol que jugaron los Scouts de Bolivia en toda la coordinación y la logística. Porque ya ahorita, más de 40 días que nosotros estamos trabajando como asociación Scouts de Bolivia, copiando cosas, redistribuyendo, yendo también a ayudar a las zonas afectadas en el tema logístico, estamos viendo que sí la gente ya está cansada. Más de 40 días que la gente que está allá y permanece todavía aún está un poquito complicado. Entonces, la reactivación de los focos es lo que hace que todavía la gente no se repliegue y siga, digamos, el trabajo ahorita, pero mal que mal la ayuda nos está dando un poquito más de aliento al ver esta situación, de que sigue llegando la ayuda. Es un desastre, es un desastre grande. Ya la información llega a que son más de 5 millones de hectáreas afectadas, entonces es grave. Y esto está empeorando porque está cerca el fuego al Parque Noel-Kempf. Entonces, sería bastante triste si es que llega a ese lugar, ¿no? Entonces, estamos hablando de un desastre de magnitud. Buscamos el sentir del cruceño. Mire, creo que este tema ha sido mal manejado por el gobierno, porque no se tomaron las previsiones a tiempo. Además, que gente que no es oriunda del lugar invadieron esos predios con la vena del gobierno, digamos, y creo que eso fue el detonante de todo. Bueno, en Santa Cruz se tiene bastante preocupación por todos los incendios que se están llevando a cabo, pues esto está dañando el medio ambiente. Y también ya de la provincia de Cordillera, del sur, si bien han disminuido, en el norte cruceño ya hay nuevos incendios, lo cual, si usted se dio cuenta, hoy día 30 de septiembre ya amaneció con humo en la mañana. El mayor dato que tenemos es que son casi 3 millones de hectáreas. Hemos ido entre personas voluntarias a intentar apagar el fuego. La situación no es fácil, la que está pasando allá. Se reactivan los fuegos, más que todo, hay las personas de comunidad, son los que están reactivando, o no sabemos si son del movimiento o al socialismo que están ingresando, no sabemos. Porque ellos afirman que son comunarios, pero no parecen del lugar. Triste ver que nuestra ciudad está pasando por momentos así. Personalmente yo veo mucha inconsciencia por parte de la gente. Veo que las personas no se preocupan por la naturaleza. La chiquita niña que es tan hermosa, ahora está todo ceniza. Terrible, para mí es muy terrible lo que está pasando. Yo lo culpo totalmente al gobierno que no hace nada hasta ahorita, porque lo están haciendo por su conveniencia. La madrugada se ve interrumpida por un aguacero, que con mucha intensidad se prolonga por horas. Sirvió para refrescar, solo para refrescar y anegar algunas calles. Al aclarar el día, el humo de nuevo en la ciudad. Refrescó el día, retrasó el viaje, solo un poco, pero estamos otra vez rodando. En el trayecto a Concepción, gran cantidad de camiones de alto tonelaje que van y vienen por la carretera número 4, que conecta Santa Cruz con el Beni y la frontera con Brasil. Parece no importar el incendio, ni el humo como muro protector. Nada frena el flujo comercial. Cuatro cañadas, caminos mojados nos adelantan la lluvia más adelante. Y llegó la lluvia, tapando toda visibilidad. Llueve como una gran esperanza. Llueve después de tanta tragedia. Pero ni la lluvia logra apagar otro chaqueo al lado del camino. Antes de llegar a San Andrés, sorprendió ver incendios, algunos chaqueos que se desarrollaban muy próximos al camino. Al llegar a Concepción, ni militarización ni estricto control con el que se armaba una serie de conjeturas. Nada de eso fue real. Al ingreso, ya golpeaba el humo y el pesado olor a quemado, producto de voraces incendios. Concepción, situada en la Gran Chiquitanía, es la capital de la provincia de Ñufo de Chávez, constituida por 37 comunidades. La zona presenta una interesante topografía con atractivos paisajes de bosques verdes y sabanas abiertas arboladas. El conjunto misional de Concepción es el más imponente del circuito de Chiquitos. Fue declarado por el UNESCO Patrimonio de la Humanidad y es denominado como la joya misional, destacándose en especial el conjunto arquitectónico de la fachada constituida por el templo, el campanario y el colegio. Declarada Santuario de la Orquídea, debido a la existencia de esta flor en las colinas y rocas de manera natural y en abundancia, Concepción se convirtió en el epicentro de operaciones en la zona, con numerosos grupos de bomberos. varios incendios se registraban en el lugar. ¿Cuál es el reporte que tiene la policía sobre el tema de los incendios? ¿Cuál es la situación real ahora en lo que corresponde a Concepción? Son 20 focos de calor que todavía aún persisten, no son tan gravedad, pero es ese sector que probablemente había todavía la insistencia del fuego, entonces seguramente hay esperanza de que llueva entre mañana y pasado, ojalá ahí ya podría liquidarse todos los focos de calor. Encontrábamos en el lugar al Sartarija, operando con cuantiosas necesidades. Los locales del Funzar Concepción, el Grupo Gris, y empezamos con la tarea. ¿Se va a realizar la primera entrega? Sí, mira, Roberto, nos ha costado muchísimo llegar hasta aquí, el tema de la inclemencia del tiempo, las condiciones también del camino son complicadas, realmente además es un viaje muy, muy largo, la gente que no conoce esto, para mí es la primera vez que vengo aquí, realmente es complicado, sin embargo el paisaje realmente es hermoso, pero lamentablemente cuando comienzas a entrar a Concepción, te comienzas a encontrar con las primeras partes quemadas, y obviamente que el humo comienza a entrar a pulmones y comienzas a sentir que realmente ya está cerca del incendio, el fuego. ¿Cuánto se entrega el producto el día de hoy? Tenemos este primer cargamento, la chata está totalmente llena de estas bebidas rehidratantes y algo de agua, y hay otros productos. Sí, este, bueno, esto viene de Santa Cruz, viene, le voy a entregar los Power, 397, agua 155 y 20 Hades. Hablamos de paquetes. Sí, de paquetes, todos son paquetes, ya, en el cual yo las recepcioné anoche y se lo estoy entregando a ustedes, que son los encargados, ¿no? Todo esto es lo que vamos a entregar ahora aquí en Concepción, aquí ya están llegando también los diferentes grupos de bomberos, que están trabajando aquí en la zona, que son siete grupos de bomberos y que, bueno, hemos traído. Los relatos conmovieron. Encontrar otra realidad, ver principalmente a jóvenes que valientemente calzan casco y botas y salen a batallar, cargando una responsabilidad poco comprendida. Sartarija, su historia, sus testimonios. Yo me llamo Mario Betangur Camacho, del grupo Sartarija. Venimos trabajando aquí hace alrededor de un mes y medio. Venimos trabajando por toda Concepción. Y decirle, pues, que hemos estado trabajando bien duro y hemos estado trabajando de sol, noche, madrugada, sin comer. A veces comemos, pero todo por nuestro verde, nuestra tierra, ¿no? ¿Cuántos están del Sartar del Sur? Somos alrededor de 20 personas aquí. Y las tareas que cumplen, ¿cómo es un día en estas jornadas que a ustedes les toca realizar aquí en Concepción por este incendio en la Chiquitanía? Pues, la verdad, a veces nos sacan a las 9 de la mañana y tenemos que salir bien desayunados porque no sabemos si vamos a regresar en la noche o al día siguiente. Pero es bien costoso, es bien duro. Los trabajos son bien duros. Más que todo por el sol, ¿no? El sol y el fuego, sofocante. Y hay que meterle ganas, porque si no, nos ganan. ¿Para qué falta la ayuda? Por decir, los voluntarios muchas veces, hay veces que se hieren, se lastiman y pucha. Es lamentable eso. Hecho que muchas veces nosotros tenemos horas de entrada, pero no de salida, por decir, entramos, como él bien decía, salimos a las 9, pero ya no regresamos a una hora exacta. Hay las dificultades que se tienen de estar lejos de casa. Sí, es lamentable y pucha, se sufre mucho. Más que todo los familiares sufren porque estamos lejos. Y, bueno, me gustaría mandar un saludo a todos mis familiares, a mi madre, a mi padre, a mi hermano y decirles que me encuentro bien de salud. Y, bueno, aquí he encontrado una segunda familia. Hemos dejado la universidad, hemos dejado a nuestras familias para venir aquí, para controlar el fuego, porque es muy triste, es muy, estar aquí es una situación muy complicada, que no solo te afecta en lo físico, sino en las emociones. Yo ya he estado en Soboré la semana pasada, ya es mi tercera venida aquí a Concepción y la verdad lo hacemos por nuestro futuro, porque sabemos que los bosques son parte de nosotros, los bosques son parte del mundo y tenemos que cuidarlos. Somos nosotros los que te debemos de velar por nuestro futuro, porque no solo esto nos afecta ahora, sino también el futuro nos afecta. Entonces, cuando nos dicen se tiraba porque el fuego nos está venciendo, es como que el corazón se le destroza, que el fuego te haya vencido y no nosotros con el propósito que fuimos a apagar el incendio. ¿Han tenido miedo alguna vez? Sí, cada día. Cada día tenemos miedo de lo que vaya a pasar, pero nuestra confianza está puesta en Dios. De paso saludar a los familiares por los héroes caídos que han dado la batalla acá en estos lugares y bueno, que ellos van a ser siempre recordados y lo que estamos, seguimos de pie, no vamos a doblar las rodillas ni nos vamos a quedar sentados. Vamos a luchar y bueno, ojalá que la población nos ayude, porque algunas veces, mire, estamos con dos mochilas forestales y algunas mochilas están fregadas y como dijo la compañera ahí, algunas veces entramos así a combatir el fuego y con el temor de perder la vida y todo porque no tenemos implementos, o sea, equipo para trabajar adentro en el monte y con el temor de perder la vida y todo porque no tenemos implementos, o sea, equipo para trabajar adentro en el monte. Estuvimos con todos mis grupos, con mis compañeros, tres días encerrados en la comunidad Santa Mónica, recién hoy día hemos salido, bueno, hacemos lo que podemos, nuestras herramientas no están en buen estado, que digamos, pero estamos dando todo lo que podemos, ¿no? Es una lucha grande que día a día, la verdad, seguimos luchando hasta lo último que podamos, a veces quedamos sin fuerza entre el humo, quedamos sin energía entre el fuego, pero hacemos todo lo que podemos, ¿no? ¿Por qué tres días encerrados? Cuéntanos, ¿qué te ha tocado vivir? La verdad, nos ha tocado vivir una experiencia muy desagradable, no hemos colaborado entre todos, tres días de fuego, de humo, de calor, tuvimos que acampar allá, dormir allá, la verdad, no sabemos más hasta cuándo ir a seguir esto, ¿no? El día de hoy en la tarde, aparte, vimos una avioneta sobrevolar por el lugar donde estábamos, lanzando botellas de gasolina hacia el fuego, a unos cien metros o cientos metros donde estábamos yo y mis compañeros, ¿no? Y esto en vez de ayudar a vivir el fuego, obviamente, ¿a usted les ha tocado ver esto? La verdad, sí, lo que vivimos hoy día en la tarde con uno de mis compañeros fue algo impresionante. Lo más triste de todo esto es que empiezan a arder desde los árboles, desde las puntas de los árboles, viene todo, ventea, la chispa riega y la verdad, ahí es cuando se empieza, ¿no?, a provocar todo el incendio. Vimos una avioneta sobrevolar por el lugar donde estábamos, lanzando botellas de gasolina hacia el fuego. Aquí falta todo, menos valor y voluntad. En la cadena van a quedar, vamos a ingresar en breve para conocer también cómo está trabajando este grupo con muchísimas necesidades, pero presentes y firmes aquí. Bueno, muy buenas noches, nosotros somos Sar Tarija y, bueno, le vamos a mostrar el campamento que tenemos. ¿Podemos pasar? Bueno, ¿ustedes están actualmente aquí residiendo, en grupo? Estamos en el campamento aquí, la mitad de mi grupo, porque todavía faltan voluntarios que van a venir, que han ido por descanso y por necesidades también. ¿Cómo se organizan aquí, en el interior? Pues tenemos habitaciones, tenemos habitaciones disponibles donde dormimos a dos por persona y la señora que nos colabora mucho también. A ver. Aquí es el equipo que tenemos, las dos mochilas forestales, que unas recientemente se nos ha perdido un pico, pero aún así estamos trabajando con lo que hay. También tenemos los botines, que trabajamos con lo que hay, mire. Los botines rotos, así entramos, pero todo por la chiquitanía. La mayoría están en mal estado, plantilla, roto, y esto para entrar al fuego es fatal, hermano. Fatal, porque ahí salen las ampollas. Es lo que ustedes tienen ahora, y con esto tienen que salir día a día. ¿Cuándo tenemos que salir, hermano? Tenemos que salir porque si no, aquí no morimos. Aquí no morimos, hermano. Tenemos también, les acabamos de dar 84 paquetes de Power, pero tenemos que ir por más agua y vamos a hacer una ronda más tarde. Sé que es tarde, pero es el poco tiempo que nos queda también aquí en Concepción, porque mañana tenemos que partir 6 de la mañana. Así que vamos a trabajar hasta la medianoche o quizás un poco más. Así que les vamos a traer más agua y también les vamos a traer alimentos, porque hemos traído alimentos de Tarija, porque en Tarija también nos han llevado a la Teletón Alimentos y hemos traído alimentos, les vamos a entregar alimentos a este grupo porque sabemos que están con gran necesidad, hermano. Si no de su base los bomberos ya se van a parque, ya llama que aún ha de quedar sin saber si mañana irán a volver los pez y las latas irán a comer los bomberos ya se van, se van aquel que no es bombero, un cuartelero ha de ser aquel que no es bombero, un mariposa debe ser sin saber si mañana irán a volver los pez y las latas irán a comer los bomberos ya se van, se van. Primeramente, muchas gracias, esto nos va a ayudar hartísimo, lo que es los powers, los aguas y los diferentes alimentos que nos donaron, muchas gracias, la verdad, esto nos ayuda hartísimo, lo que es con nuestra alimentación, con nuestra recuperación para volver a trabajar, la verdad, nos ayuda muchísimo y que Dios se lo devuelva al triple, lo multiplique con la disposición de su corazón que hacen para colaborarnos a nosotros, que nosotros venimos dejando muchas cosas allá para venir aquí, pero sabemos que no estamos solos en este combate, sabemos que contamos con ustedes, que gracias a ustedes tenemos estas cosas, agua, que nos va a ayudar hartísimo, los energizantes, los alimentos que nos van a ayudar para nuestra alimentación y para poder recuperar energía. y eso, muchas gracias. Bueno, están los que integran este grupo, que la cámara los tome a todos, absolutamente a todos, ¿tienen algún cántico en particular, algo que los motive, que los acompañe adelante, que en este momento, este momento es de ustedes? Saliendo de su base, los bomberos ya se van, apaga aquella llama que aún ha de quedar, sin saber si mañana irán a volver, los peces y las latas se irán a comer, los bomberos ya se van, se van, aquel que no es bombero, un cuartelero va a deser, aquel que no es bombero, un mariposa va a deser, sin saber si mañana irán a volver, los peces y las latas se irán a comer, los bomberos ya se van, se van. ¡Vamos la voz! ¡Chantaría! ¡Presente! ¡Chantaría! ¡Y suene! ¡Gracias! Los primeros en salir a batallar desde un inicio fueron los de Funzar Concepción. Salimos, no sabemos la hora de llegar, eso es lo que más nos preguntan toda la vida, cuándo van a volver, uno nunca sabe cuándo va a volver, y así venimos trabajando desde que comenzó el fuego, venimos haciendo el trabajo de enfriamiento, liquidaciones, etcétera, todo lo... Realicen es por demás de importante, muy importante, y el país tiene que conocer, y conocerlos a ustedes, y saber lo que están haciendo. ¿Dónde han estado concentrados? ¿Cuál es la tarea que tienen específicamente? ¿En qué zona? ¿En qué lugar? Bueno, estamos en la propiedad, o sea, una hacienda llamada Berlín, de acá cerca nomás, y estábamos combatiendo hace dos días allá, y pues ahora teníamos que ir, al terminar de liquidar, y bueno, la lluvia nos favoreció un poco, y tuvimos que retornarnos. ¿Ayudó la lluvia hoy? ¿Les ayudó a ustedes? Sí, sí, mucho nos ayudó la lluvia, y mañana vamos a salir a monitorear la zona, para ver cómo está esa zona. Aquí cuando empezó todos los incendios, fuimos los primeros, porque somos de acá para hacer todo el apagado del incendio, pero lamentablemente se ha ardido todo, y gracias por el apoyo del grupo de rescate, que viene de todos los lugares, hemos conocido, incluso de Argentina, han venido a ayudarnos, helicópteros de Francia, todo eso. Todo esto está ayudando, hay coordinación, hay una cadena de mando, que operativamente los organiza, ¿cómo están? La verdad no sé yo, porque es el comandante de nosotros, es el que coordina eso, nosotros solamente entramos a misión, con otros grupos de rescate, que hay acá en estos lugares, en el pueblo. Soy de la categoría 2017, llevo tres años en la Fundación Sar Concepción, y venimos trabajando este incendio, hace ya bastante tiempo ya, estamos trabajando muy duro, para que el incendio no siga avanzando, y podamos acoplar el incendio. La rutina que ustedes tienen es levantarse muy temprano, la indumentaria que tienen hace tanto tiempo, es la de todos los días esta. Sí, nosotros nos levantamos muy temprano, a las cinco de la mañana, llegamos al incendio, no sabemos a qué hora llegamos al incendio, salimos, a la hora que hay un incendio, no se sabe si la hora de llegada, ni... Tienes la suerte de estar en casa, Pedro. Sí, tengo la suerte de estar en casa, porque de aquí no me queda muy lejos, y ahí, y en todo eso estamos coordinando. Vamos ahora a poder ingresar y dejar todo a lo que es Funzar Concepción. Juan Pablo. Sí, bueno, ahorita está llegando el responsable de Funzar Concepción, acaba de salir a alguna parte, pero aquí vamos a dejar que ellos están trabajando aquí en Casa Colpín, Casa Colpín es quien alberga este grupo, aquí hay gente también que no solamente son de Concepción, sino también de otros grupos de bomberos, y bueno, aquí están reuniendo básicamente, en este lugar reúnen todos los insumos que se reparten también a todos los grupos que están trabajando, porque también tenemos aquí gente de las Fuerzas Armadas, tenemos a la gente de la Policía Nacional, o sea que aquí reúnen insumos para todo. El grupo de voluntarios GRI en otra línea de acción. Mi nombre es Miguel Ángel Logares Flores, el comandante del grupo GRI de reacción inmediata, el cual estamos contando con un conjunto de bomberos de diferentes grupos de voluntarios, que ha llegado a acaparar y a contemplar más o menos alrededor de 70 bomberos voluntarios, que estamos acogidos y nuestro campamento base es el Colegio Guadalupano de aquí de Concepción. Prácticamente yo soy profesor de aquí, de la Unión Catío Guadalupe, donde están ellos acogidos, y nosotros estamos apoyando al grupo GRI, y desde el principio nosotros apoyamos a todos los bomberos voluntarios que vinieron a un inicio, que fueron alrededor de 500, 700 personas. Entonces nosotros lo que hemos hecho es hacerle la alimentación y el cobijo en la Unión Cativa. Bueno, el trabajo que nosotros realizamos es de acuerdo a coordinación con lo que es el COE, el Comando de Incidencias, que está a cargo del municipio de Concepción. Esto nos basamos y nos desplazamos en las movilidades y vehículos de la Gobernación de Santa Cruz, donde nos despliegan al terreno, dependiendo de la situación y dependiente al caso de emergencia, a veces nos quedamos hasta 48 o 72 horas desplazados en el lugar de desastre. Nos quedamos hasta 48 o 72 horas desplazados en el lugar de desastre. Dificultades que ustedes advierten que se van dando, que por estas razones es muy difícil apagar el fuego, tenemos Supertanker, el Antonov, toda la ayuda internacional que se va dando, los bomberos de Bolivia, movilizados todos. Precisamente las falencias que se tienen aún es por lo que es el cambio del viento, cruce de vientos, y esto es que no llegamos a sufocar tanto así ni a enfriar lo que es la zona de desastre. ¿Por qué? Porque faltan aquí aún recursos humanos, muy aparte de ser los militares, los bomberos voluntarios y el equipamiento y la ayuda internacional que está ingresando no abastecen los lugares de zona de desastre porque a veces tenemos líneas de juego de más de dos o tres kilómetros. Bueno, así están los bomberos, pasen por favor, así están organizados ellos. Todos los espacios sirven para que puedan acomodarse, puedan también aquí descansar. Y bueno, aquí está un grupo de bomberos. Estamos en un depósito descansando en la parte del colegio, en la parte de atrás del colegio. Tenemos el equipamiento, las colchonetas que están en el piso que nos han prestado la unidad educativa y todo el material y los insumos que utilizamos. Y volvimos con más, la expresión de la solidaridad de Tarija. Bueno, en realidad nosotros venimos como gris desde San Ignacio hace ya un mes. De ahí estuvimos como dos semanas, un poquito menos, y de ahí nos vinimos para Concepción. Y desde ahí venimos trabajando. ¿Cómo trabajan? ¿Cómo operativamente están en el día a día? Bueno, cuando yo todavía estaba, porque recién me estoy integrando hoy, trabajábamos desde las 5 y media, 6 de la mañana, desayunados a las 6 y media, 7 como máximo, de ahí hacer todas las diligencias para gestionar lo que son suministros, agua, equipamiento, coordinar con los otros equipos que se iban a ir. Y bueno, ya allá, en la línea de fuego, se organizaba según la necesidad, según cómo se veía. El incendio había cobrado una magnitud nunca imaginada y la desgracia despertó el compromiso de voluntarios que llegaron de todos lados. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Kevin Galeano, yo soy, como dicen, scout y bombero de Colombia, primero scout. Y he sido una muy buena herramienta al ser scout en medio de emergencias, porque son la primera red de solidaridad y amistad que la abre puertas, no solamente a mí, como bombero, sino están acá apoyando con ayudas y haciendo muy buenos enlaces con la comunidad. Las tareas que están cumpliendo, ¿hace cuánto que estás? Estoy hace más de 30 días, he estado en Roboré, en San José de Taperas, en línea de fuego, he tenido que manejar orugas, he tenido que montar a caballo, he tenido que combatir fuego, de muchos tipos de maneras, coordinar algunos equipos de rescate que se han organizado, las tareas han sido varias, cargar agua, lo que se puede hacer, lo que se puede hacer todo el momento, pelar yuca, cocinar, estamos para servir. En esta tarea del día a día, de salir, de coordinar, como nos señalan, salen a un destino, allí se coordina el trabajo, en muchas de las oportunidades, no se sabe a qué hora se retorna, no se sabe qué se va a comer, pero se organizan así. Sí, realmente la idea es tener autonomía, para que tú por lo menos puedas moverte 48 horas, por fuera del trabajo, te vas, no sabes cuándo vuelves, entonces intentas llevar comida, lo mayor posible, la mayor autonomía posible, para que no tengas que ir a comer, por medio de una comunidad, hay comunidades que también tienen sus límites, en asistencia alimentaria, y entonces la idea es estar siempre lo mejor preparado posible, para que cuando te muevas, actúes, hagas tu trabajo, y puedas retornar. El tema de los retornos, también pasa que cuando se retorna, hay muchos focos de incendio que quedan, que uno no puede ver, que hay que mantener una vigilancia, y ese es el punto en el que más atención hay que tenemos que poner, tener control, después de apagar el incendio, poder apagar todos esos focos de calor, para ya no tener que volver a tener nuevos incendios. Bueno, conociendo la situación, lo que tenemos actualmente aquí, en este lugar, ¿cuál consideras que es la complejidad de este incendio? Uf, la complejidad ha sido muchísimas, uno de los puntos más contrarios, ha sido el tema de las elecciones, la politización de la emergencia, ha hecho que hayan muchos choques, y muchos temas en que la ayuda no pueda llegar, o muchos mitos y muchas cosas, la politización de la emergencia, ha hecho que hayan muchos choques, y muchos temas en que la ayuda no pueda llegar, o muchos mitos y muchas cosas, que no deja que la gente se concentre en la emergencia, ¿la emergencia es qué? Que tenemos fuego, y pensar en cosas detrás de eso, pues no importa, realmente yo no conozco la situación política de Bolivia, yo lo que vengo es ayudar, pero sí hemos encontrado mucho tiempo, muchas veces esas barreras, y ese tipo de condiciones, que la gente se concentra en otro tipo de cosas, entonces la realidad es que, pues ahí hay muchas personas con mucho corazón, pero realmente para esto, también se necesita una preparación técnica y profesional, para poder hacer una buena labor. El fuego consumió según datos, cerca de 5.3 millones de hectáreas, la enorme mancha negra de naturaleza muerta, nos dolerá por muchos años, la fauna quedó seriamente dañada, animales que murieron atrapados por el fuego, de todas las especies, y como no podía ser de otra manera, el voluntariado hace su parte. Ya se necesita bastante ayuda, porque ya los voluntarios se han cansado, se han cansado, porque aparte que no ha habido la logística, espero pensar que la logística, de la organización, de decir, bueno, dónde es lo que está faltando, o cómo ir, o llevar a los voluntarios, para lo que es el fuego, a nosotros hace unas dos semanas estuvimos, y me tenían a Belento, que vamos a hacer, que no vamos a hacer, a mí ahorita lo que más también me interesa, es sobre el tema de los animales, nadie se está ocupando de lo que es los animales, recientemente el sábado pasado, fue que han abierto un refugio en Concepción, hay unos cuatro animales, que fui ayer a visitar, pero se necesita voluntarios, para ir a hacer un rastrillaje, y empezar a alzar a todos los animales. ¿Se pueden rescatar todavía? Hay, hay, justo anoche cuando estábamos volviendo, los animalitos cruzan a la carrera, a la carretera, entonces mínimo hemos pillado unos 10 animalitos pisados, entonces se necesita eso, las pozas que tenían, porque por lo menos había agua, me comentaban los comunarios, hasta no hace una semana tenían agua, justo visité una de esas, que es de Santa Mónica, una, se notaba que hubo agua, entonces, ¿qué es lo que hicimos? fue cavar, hacer cavar dos pozos, y llenar de agua, para que por lo menos vayan los animalitos, a tomar algo, digamos, de lo que es agua, entonces se necesita eso, costaba, me costaba mucho de lo que es, este, para el permiso, para lo que es ir a los rescates, pero como ya ayer hubo una reunión con algunos de los comunarios, tengo el visto bueno de que ya podemos ir, porque ellos ya están haciendo conciencia, de lo que, el daño que está ocasionando, entonces, desde, ya, ya podemos estar yendo ya, a dejar alimentos, dejar, este, agua. Dejamos Concepción, con la satisfacción de la tarea cumplida, seguir el viaje, sin saber lo que encontraríamos en el camino, nuestra hoja de ruta, nos lleva aún más lejos, al centro mismo, de la chiquitanía. Los kilómetros y el asfalto se convierten en nuestros aliados, en nuestros compañeros de travesía. Un paisaje que se repite, y una imagen nos obliga a ser un alto, la sencillez de sus habitantes, en una imagen que parece transportarnos al pasado, bombeando un poco de agua, una escuelita rural, nos abrió la puerta con la alegría de sus niños, y la nobreza de un maestro rural. La ayuda, también se quedó ahí. Nos relata cómo vivieron los días más críos, críticos del fuego. Bueno, estamos aquí, con unos personeros, aquí en la unidad educativa, Manuel Valerica de Agur, nos están visitando, le agradezco muy bien, de estar aquí, en esta unidad educativa, que viene de, la distancia de la capital, son 60 kilómetros hasta aquí, y es un orgullo de verlo, a usted aquí también, que nos visita, en este momento, yo soy profesor de esta unidad educativa, me llaman Miguel Castro Soria, yo soy un inocente en esta unidad educativa, entonces, yo tengo 21 años de servicio en magisterio. Bien, esta situación que tuvimos nosotros, un percance de esa esquemazón, había dificultad, los estudiantes, nosotros no habíamos mucho, acá está, digamos, algunos se han parado, de la unidad educativa, aquí un día, tuvimos nosotros, por motivo, los niños, su respiración, que no pueden ellos, había mucho quemazón, por acá, de este lado, entonces, por eso, pero hasta ahora, este momento, ya están normalizando, ya no hay mucho problema, hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! San Ignacio de Velasco, capital de la provincia de Velasco, en el departamento de Santa Cruz, al este de Bolivia, distante a 476 kilómetros, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, aquí la estadía sería más larga, alertados de la reactivación, de focos de incendio, en lugares próximos a San Bartolo, decidimos trasladarnos, llevando la ayuda, donde más se estaba necesitando. Primero, abastecernos de todo lo necesario, las botellas de Powerade, y botellas de agua, aquí se sumó a la caravana, una camioneta del gobierno municipal, y volvimos al ruedo, una ruta de tierra, no de las mejores, pero ruta nacional, pretendiendo llegar a San Bartolo, a 168 kilómetros de San Ignacio, y la fruta. La camioneta, se sumó a la acción, en la cita, la acción. Uniformes que develaban varias jornadas de campo Los rostros cansados Señales de sed y hambre Y vinieron las primeras revelaciones Con el sargento Ayala nos encontramos ¿Cuál es el lugar exactamente donde nos encontramos ubicados? Estamos ubicados en San Vicente Que es parte de San Ignacio de Velasco Una pequeña provincia Y nosotros estábamos en apoyo en el lugar de SL Tuná Que es el lugar, es parte de Tuná Sur Tuná Sur Y bueno, estábamos brindando el apoyo en el incendio ¿Cuál es la situación hoy a esta hora de la tarde? Un ambiente muy caliente, el que se siente ¿Cómo está el tema de los incendios? Bueno, en el tema de los incendios, la verdad Por la parte donde estábamos brindando el apoyo Se encuentra un poco estable Gracias a la colaboración de una pequeña lluvia que vino Y nos ha estado a favor a nuestro clima El clima ha estado a nuestro favor Y bueno, cuestión de eso Ha llegado nuestro relevo Y estamos ya partiendo nuevamente a nuestra base Hoy, pero todavía el fuego está Sí, aún sigue un pequeño fuego Pero ya tenemos allá otra patrulla que nos ha relevado Y yo creo que con eso más Logramos apagar ese pequeño sector que tenemos afectado ¿A qué sector comandan? ¿A qué grupo? Nosotros venimos, ahorita estamos en apoyo con el SAR Y nosotros pertenecemos al regimiento de infantería Selva 12 Coronel Francisco Manchego Que está ubicado de Montero Somos pertenecientes de ese regimiento Y nosotros estamos al comando de San Rafael San Rafael que está ahí al mando mi coronel Villazón El incendio persiste en esta zona ¿Qué dificultades se han dado para no sofocarlo a lo largo de estos días? La verdad, lo más deficiente que ha sido Y lo más elemental ha sido el agua Que por cuestiones del agua que no se ha podido sofocar Y eliminar por completo lo que es el fuego La verdad, lo más deficiente que ha sido Y lo más elemental ha sido el agua Que por cuestiones del agua que no se ha podido sofocar Y eliminar por completo lo que es el fuego Bueno, ¿cómo ha sido trabajar en esta zona? ¿Se han presentado problemas? ¿Ha estado todo con normalidad? La verdad, sí, ha habido unos pequeños problemas Con algún personal, tanto como del SAR Y como de mi personal que es de los soldados Más que todo por la calor, la temperatura Que algunos han presentado lo que es un poco la deshidratación Nos han presentado lo que es un poco la deshidratación Por como le dije, la cuestión del agua Pero gracias a Dios no ha llegado a más esa situación Más de cinco días en medio del monte Caminando 34 kilómetros solo para hacer una llamada Sin mayor apoyo de nadie Con sed se replegaban, vencidos por el fuego Realmente es muy costoso Nuestra misión era verificar el lugar donde existían focos de calor Y terminamos con esa misión a los primeros tres días Que es pura caminata Bueno, faltaba equipo para combustible, para los transportes Pero supimos, digamos, con nuestro personal Supimos verificar todo lo que es el foco de calor Y mucho más aún con la llegada del nuevo personal Con la ayuda del dron Yo creo que con eso ya controlamos Y liquidamos lo que es el foco de calor Y donde estábamos la comunidad de los gatos Operativamente, ¿cómo se organizan? ¿Cuál es la tarea que cumplen? Nos dividimos en dos grupos Y mitad de soldados y mitad del personal del SAR En la que nos separamos Y nos dirigimos con los comunarios Que también tenemos una gran ayuda de ellos Y nos reunimos en un punto En la cual ahí nos encontramos todos Y completamente lo liquidamos Lo que es el fuego ¿La situación que tenemos ahora, a esta hora, cuál es? Es mínima la que llegamos Porque anoche, ayer y en la mañana Estuvo lloviendo Y calmó un poco lo que eran los focos de calor Y hoy día ya yo creo Espero que lo liquiden completamente ¿Ustedes pertenecen a qué grupo? Al grupo SARFAP Santa Cruz Al grupo SARFAP Y vemos que son integrantes bastante jóvenes Que para estar aquí también sacrifican muchas cosas En lo personal, laboral, estudios Para estar cumpliendo esta tarea ¿Eso les toca? Sí, mi persona tengo 21 años Y estoy en el mando de 9 personales De segundo y primer año Y tomamos nuestro tiempo voluntariamente De una semana Ahorita, con hoy, cumplimos una semana Dejamos estudios, trabajo Familiares que están preocupados Porque el lugar no tiene ni señal Tendríamos que caminar como 8 kilómetros Para buscar, aunque sea una llamada Eso es lo que hizo mi persona durante dos veces La mañana a ayer y en la noche a ayer ¿Por una llamada tienen que caminar cuánto? En una llamada tenemos que caminar algo de 17 kilómetros Por una llamada Y eso lo hizo mi persona con unos 3 integrantes Llegamos cansados en la mañana Y como mi persona era el único que conocía el lugar Tuve que ir y volver otra vez en la noche Mi persona caminó como 32 kilómetros ayer En la mañana y en la noche Nos presenta a los integrantes del grupo Quienes son para mostrarlos Porque hablamos de la tarea que cumplen Pero es bueno que la gente los conozca Que vean la cara de quienes están Exponiendo su vida por apagar este incendio Por enfrentar las llamas Sí, él es Gutiérrez Román Berli Está en colegio aún Tiene 18 años cumplidos Él es Mullizaca Mullizaca Jaime Jaime Está trabajando actualmente Él es Sierra Christopher Christopher Ahí se encuentra Careaga Que tuvo que pedir permiso una semana Y ya nos pasamos la semana De su vacación que tenía Se la pasó en puro este trabajo voluntario Y él es Espíndola Yoxinilda Que dejó el estudio de la universidad por una semana Logramos referencias que nos llevarían al incendio Por la ruta de tierra Ingresando por un desvío Con un precario camino abierto a la fuerza Que nos lleva al mismo monte Ya iba muriendo la tarde Y no logramos llegar a destino Nos topábamos frente a frente Con una caravana que ya salía del lugar Por la falta de condiciones para trabajar Si cayera la noche Tomamos el primer contacto Con el comandante del grupo Funzar San Ignacio de Velasco Junto a un contingente de soldados De un cuartel en San Bartolo La presencia de Bolivia Asentando soberanía En la frontera con Brasil Las revelaciones siguieron Rescataban a soldados Que sufrieron deshidratación La ayuda se recibía a manos llenas Prácticamente niños en trajes camuflados Haciendo patria Y ahora los soldados Y los voluntarios llegaron El día domingo Y pudieron combatir un poco de fuego Pero hubo una emergencia De que habían cuatro voluntarios Que estaban con problemas de salud Por el tema de insolación Ya entonces Eso nos preocupó muchísimo Y tuvimos que acelerar la avenida Para evacuarlos Y ver cómo estaba la situación Pero no era nada grave Ya estaban con suero Todos estaban tranquilos Todos esos ocho Los sargentos que estaban insolados Deshidratados Deshidratados Sí, es verdad que bastante bien Gracias a Dios Ahora hemos venido con 20 soldados más 10 metí ahora Y bueno, mi equipo Del funzar Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Hemos venido a verificar Porque el fuego Según las lluvias Aparentemente lo ha bajado un poco Sin embargo, eso no es tan cierto Entonces, con el equipo de drone Que tenemos Hemos ubicado dos puntos de fuego ¿Fuego, fuego? Fuego Entonces, mañana Si van a participar Bienvenidos Vamos a caminar bastante Pero van a ver juego de verdad Entonces, tenemos un área Bastante cerca Donde se va a liquidar Liquidar significa De que ya no está creciendo el fuego Pero Sigue por abajo Siguen habiendo árboles Que están con brasa Y si uno lo deja eso Viene el viento Sopla Y saltan las brasas A veces hasta 200 metros Se las lleva Y nuevamente prende Y se reactiva el fuego De lo que no había Aparece más Entonces, el trabajo para mañana Vamos a dejar 20 soldados En ese sector Cerca No muy lejos Del campamento flotante Que tenemos Y ahí van a hacer El trabajo de liquidación Ahorita ya está todo calmado La mayoría estamos de vuelta ¿Pero hay alguien gente allá? No, solamente los trabajadores Que trabajan con el ruro de madera Ah, de la madera Sí, ellos Nos hemos apoyado A su campamento flotante Que tienen Por lo menos hay una carpa Para no dormir bajo la intemperia Y no había sentido De quedarnos en la noche Porque los soldados No están con linterna No venían equipados Como para trasnocharse Entonces Ya hemos ubicado El área de trabajo Para mañana para ellos Mientras Asignamos el área Donde ellos van a hacer La liquidación de juego Nosotros vamos a ir Con el dron A 11 kilómetros Más adelante Había que volver Partimos en caravana Por el mismo camino precario Haciendo un alto Con un doloroso hallazgo Bueno Aprovechando la cobertura Y quisiera mandar un mensaje A todas las regiones Que estamos En esta temporada De incendios forestales La misión Es salvar las vidas Ya y las vidas No nos referimos Netamente a personas Solamente Sino también A nuestra vida silvestre Por lo cual Siempre nosotros Estamos pidiendo A la población En general A las comunidades Que en este tiempo Eviten A toda costa La cacería Es tan bajo Moralmente Que nos aprovechemos De los animales Porque están huyendo Del fuego Y salir Y que los cazadores Locales Vayan Y los encuentren Estando en huida Estos animales Y aprovechen La situación De liquidarlos Realmente es muy bajo La oscuridad De la noche Nos envolvía Materializamos allí Otra entrega No se El grupo tenía un importante aliado, el Phantom 4, el dron que en el incendio en la Chiquitanía jugó un rol fundamental. ¿Esto lo ha registrado el día de hoy? El día de hoy, sí. Nos contaba que se ha logrado identificar con el dron para que ustedes también puedan identificar la zona y el acceso más seguro. Exactamente, más o menos tenemos de acá de San Bartolo hasta la zona de desvío para ingresar hacia la ESL El Tuná. Tenemos 19 kilómetros y medio. En ese punto tenemos un campamento flotante de las empresas que están haciendo el manejo legal de madera. Saldrían de madrugada y nos invitaron a acompañarlos, pero las distancias no permitían que fuera de madrugada. Había que volver. En San Ignacio nos esperaba mucho trabajo, casi dos horas de viaje, para llegar al encuentro de otro valeroso grupo, Funzar San Ignacio de Velasco. Sí, efectivamente están en la zona de San Bartolo. Han estado ahí junto con mi comandante, Alcides Espinosa, y ha sido una de las áreas donde ha trabajado el equipo, que ha sido cinco días a partir del SOS y el equipo estaba ahí trabajando. Antes del SOS nosotros hemos empezado a trabajar desde el 2 de agosto, hemos empezado a trabajar mañana, tarde y noche. Entonces, si nos llaman directo ante el comandante, nosotros estamos listos para mañana a partir a la hora que nos diga. Vamos a escuchar los nombres de cada uno de los integrantes. Buenas noches. Muy buenas noches. Mi nombre es Milen Cargaraño. Es una integrante más del Funzar San Ignacio. Muy joven. Sí. ¿Por qué en el grupo? ¿Por qué decidiste ser bombero y estar ahora en esta contingencia? Bueno, por mi parte yo me quise hacer Funzar por el amor al prójimo y eso, ¿no? Por amor al prójimo y a la naturaleza. Vamos con las presentaciones, los nombres. Muy buenas noches. Mi nombre es Yuri Terraza y un miembro más de Funzar San Ignacio. Bueno, se dice que los bomberos son los héroes anónimos. Ya no son anónimos porque queremos mostrarlos y mostrar quiénes son cada uno de ellos. Buenas noches. Mi nombre es Elizabeth Quintanilla Rivera y soy un miembro más del Funzar. Primeramente, buenas noches. Mi nombre es Alejandra Roca. Soy un miembro activo de la Fundación SAR de San Ignacio de Velasco. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Fernando Palá y soy miembro de la Fundación Funzar. Buenas noches a todos. Mi nombre es Rudy David Martínez Herrera y soy miembro del Grupo Funzar San Ignacio. Un grito de guerra, un cántico, algo que los motive, que los acompañe, que los identifique. En sí, un grito de guerra podría ser. Para salvar vidas. ¡Ah! La verdad es que sigue todavía el trabajo, si es verdad, con menor intensidad, pero seguimos todavía con presencia de varios focos de incendio. En San Ignacio ha habido lluvia, pero no se ha podido aplacar en su totalidad los incendios. Ahorita se están trabajando en siete lugares. Se sigue haciendo una brecha en la zona de Santa Rosita de Lima y entrecampamento para que el fuego no ingrese al parque con más de cuatro orugas. Y bueno, también tenemos un incendio en la zona de San Bartolo, donde se sigue luchando, trabajando. La verdad es que ya las cosas están llegando cada vez menos. Y creo que lo más importante es el trabajo y el apoyo que nos han dado los hermanos tarijeños. Vamos a quedar eternamente agradecidos desde un comienzo, desde un comienzo, para que nos escuchen. Desde que iniciamos esto, hemos tenido la presencia de los hermanos tarijeños, a la cabeza del gobernador, la universidad, los bomberos que estuvieron con nosotros. Hasta el, mire, ya estamos en los últimos incendios. Dios va a querer que mañana esté pronosticado lluvia, viernes, sábado, domingo. Y esperemos que lo podamos solucionar y se puedan apagar los incendios. La verdad es que el pueblo tarijeño nos ha demostrado solidaridad desde el comienzo hasta el final. Como no lo han hecho otros, ni el Gavese ni el nivel central, ya que de a poco están escapando y se están yendo. Ya cuando todavía para nosotros empieza el post-incendio. Lo más grave es darle solución a nuestra gente a las afectaciones, tanto en el tema de incendios como sequías. ¿Están quedando solos, alcalde? Nos dice que están quedando ahora solos cuando también se necesita más. Las tareas que deben venir ahora son por demás de importantes y van a tomar bastante tiempo. Así es, creo que el post-incendio es lo más grave todavía. Si en fin, todavía seguimos con pequeños focos de incendios en algunos de gran magnitud. Pero creo que lo más importante es el post-incendio y esperemos que no nos abandonen. El tema de las necesidades de nuestras comunidades grandes, sobre todo el tema de agua, el tema de la reforestación, el tema de un plan de contingencia que le aseguro que ni el gobierno nacional lo debe tener ya de un post-incendio en tres fases, que es a corto, mediano y largo plazo. De todas maneras, ya nosotros estamos trabajando con diferentes organismos internacionales, instituciones, la gobernación, en poder ya abarcar lo que es el tema del post-incendio. Con nuestra gobernación, por ejemplo, estamos en la distribución de tanques de agua, de alimentos para los animales, forraje, en muchas comunidades, en muchas comunidades no tienen ni qué comer ya tanto personas, porque se les ha quemado sus cultivos, se les ha quemado la comida de los animales, ni siquiera los animales, como también el tema de agua. Entonces, para nosotros es complicado, grave, todavía hay instituciones que nos están apoyando y el caso, el claro ejemplo del departamento de Tarija, a quienes agradezco de corazón. ¿Se han cuantificado las pérdidas y el daño en el municipio a raíz de estos incendios? Sí, estamos en eso, en el levantamiento de las pérdidas, son miles y miles de hectáreas en el tema de pasturas, en el tema de bosques, hoy hemos sostenido una reunión con una importante institución que pertenece a una plataforma a la cual dirigimos nosotros, que es el Bosque Modelo Chiquitano, ya donde están contemplados diferentes niveles de gobierno y muchos municipios, y lo que se ha quemado es el Bosque Modelo. Entonces, tenemos nosotros afectaciones bastante, tanto en las comunidades como en propiedades privadas. Y nosotros vamos, seguramente la próxima semana, a hacer un planteamiento a nivel central, desde créditos para nuestros pequeños y medianos productores ganaderos, que han quedado realmente, como decimos, en la calle, sin producción, sin nada, para que no estamos pidiendo en el sector privado que nos den o nos regalen, sino que nos podamos, como gobierno municipal, nosotros vamos a asumir la solicitud de créditos, ya a las bancas, al gobierno, que nos puedan ayudar, y como también en las comunidades. Nosotros tenemos una ley de declaratoria de desastre por dos motivos, que es sequía e incendio, y, lastimosamente, el nivel central está haciendo oídos sordos, oídos sordos a nuestra desgracia. Estamos haciendo lo que se puede. Hemos tenido dos reuniones de todos los alcaldes afectados aquí en San Ignacio, y en la primera reunión decidimos hacer una nota, una carta al gobernador y al presidente, ya Evo Morales, y el único que se sentó con los alcaldes para ver la situación en cada uno de los municipios, las afectaciones, ha sido el gobernador Rubén Costa. El presidente, hasta ahora, ya esperemos que recapacite y nos pueda atender, porque es grave el tema de los post-incendios, y no estamos hablando ya de pocos recursos, es de muchos recursos. Es más, incluso se habían comprometido en darnos unos adicionales de medio millón de bolivianos en los municipios afectados, para que podamos asumir nuestro desastre. Nosotros estamos desvistiendo un santo y vistiendo otro, porque los recursos no los teníamos presupuestados, porque era poco lo que se presupuestaba en desastre. Como por ejemplo, San Ignacio, apenas presupuestábamos todos los años 50 mil bolivianos, y nos sobraba todavía. Y ahorita vamos ya cerca del medio millón de bolivianos, imagínense usted. Y lo que viene más encima, o sea, la verdad que es grave la situación presupuestaria nuestra con el tema del post-incendio, y esperemos que el gobierno nacional, quien es su obligación, que por eso no hemos creado en desastre, ya nos pueda atender. ¿Cómo atienden problemas que se presentan con seguridad? Por ejemplo, el tema de la salud. La noticia que se difundía en Santa Cruz el lunes eran los niveles de contaminación en el aire. Y nosotros nos preguntamos si eso se siente en la capital del departamento. ¿Qué pasa aquí, en el municipio? Bueno, ya nosotros estamos cuerudos, porque el tema de los incendios no es de hoy. El tema de la contaminación no es de hoy. Ya nos hemos acostumbrado, digo yo, a convivir con la humadera, a convivir con el ambiente contaminado. Gracias a Dios somos cuerudos nosotros, los chiquitanos, y no hemos tenido muchas consecuencias respecto a este tema. Pero es grave la situación, es grave la contaminación, y creo que en este sentido también, pues no es una obligación. Nosotros tenemos nuestras brigadas, tenemos nuestros centros médicos, pero es insuficiente el trabajo que podemos hacer como gobierno municipal. La presencia de los scouts y la Universidad de Tarija fue noticia en San Ignacio. El general y otros donativos más indicó el responsable de la brigada solidaria, Juan Pablo Orellano. ¿Dónde viene? De Tarija. De Tarija. ¿Cuál es la misión? ¿A qué han venido por acá? Bueno, nosotros venimos, es una misión de la Universidad Juan Miguel Zaracho y de los scouts de Bolivia, que venimos desde Tarija trayendo un sinnúmero de donativos. Principalmente hemos traído a la zona chiquitana 7600 Power Aids y 2800 botellas de 3 litros de agua, además de 200 kilos de alimentos no perecederos y una buena cantidad también de medicamentos. ¿Esta entrega dónde la van a realizar? Bueno, ya hemos realizado parte de la entrega en Concepción, ayer también ya hemos realizado también otra parte de la entrega aquí en San Ignacio, ayer también entregamos otra parte en el cuartel de avanzada de militar que se tiene en la zona de San Bartolo y bueno, ahora estamos volviéndonos a desplazar hasta San Bartolo para poder trabajar con los efectivos y hacer también unas notas periodísticas. Más adelante, Juan Pablo Orellano de la Universidad Mayor, Juan Misael Zaracho de Tarija, indicó que estaban yendo hacia San Bartolo para entregar en la noche, también entregarán algunos donativos para los bomberos voluntarios. Sí, estuvieron aquí desayunando en el puesto de mi madre, en el mercado de la comida. Sí, ellos vienen de la Universidad de Tarija, me comentaron, como en la universidad también hicieron varios amigos, comenté que tengo un amigo de Comarapa, que trabaja en la alcaldía de Tarija, hablamos del licenciado Rodrigo Juensalida y ahí comenzó la charla. Ellos me dijeron que vinieron a dejar su donación, ahorita van de ida a San Bartolo, vuelven en la noche porque también tienen que entregar otra donación aquí a los bomberos voluntarios, ¿no? Vemos que es muy triste, ¿no?, que en esta situación en la que estamos viviendo todos los chiquitanos, lleguen personas de todas partes, ¿no? Como bolivianos somos tan solidarios, agradecemos a estas personas que han traído sus donaciones, ¿no?, y agradecidísimas y trinca a la vez, ¿no?, porque es todo lo que estamos viviendo. Partimos de nuevo, ya habíamos perdido la cuenta de los kilómetros recorridos, el camino de tierra a ambos lados y una imagen que se repetía, alambrados que permitían ver que los terrenos allí tenían dueño y nos permitían ver la manera en la que se había procedido a limpiarlos, dejando todo listo para prenderle fuego. La basura y los plásticos, otro gran problema. Nos estamos trasladando a la zona de San Bartolo, estamos ya en la chiquitanía, estamos entrando al monte prácticamente y lo que encontramos aquí es parte de lo que se ha venido reproduciendo, todo listo para, bueno, ponerle fuego, han realizado el desmonte respectivo para habilitar el terreno, Juan Pablo. Sí, bueno, paramos aquí un poquito la movilidad para poder explicar a la población tarijeña qué es lo que se refiere al chaqueo. A veces nosotros entendemos que el chaqueo es la quema del pastizal o de las champas, comúnmente, como decimos en Tarija, pero bueno, aquí vemos que el chaqueo aquí es abrir monte, porque en realidad aquí este lugar es monte, tiene vegetación muy alta, tiene muchos tipos de variedad de especies forestales y lo que hacen aquí básicamente es vienen con maquinaria, con topadora, voltean todo, porque ahí vemos lo que está listo para quemar y ya está amontonado en diferentes brechas para poder quemar, que son árboles principalmente, y dejan algunos árboles en pie y seguramente esto será aprovechado para ganadería o para cultivo. Lo que sí realmente preocupa es que las extensiones listas para iniciar el chaqueo en cualquier momento son pues muy, muy grandes. Hemos encontrado de estos espacios enormes, hablamos de centenares, de centenares de hectáreas, o sea que eso es lo que preocupa y que ya está listo para quemar, ¿no? Y en otros sectores hay rastros de que obviamente ya se ha quemado terrenos habilitados con la mancha negra que muestra justamente que ya le han prendido fuego, ¿no? Sí, ya muestran ya básicamente solamente las cenizas. Yo entiendo que estos lugares con el tema que hubo la alerta de que ya del incendio ya pararon, pero ya lo tienen listo para prender un fósforo y que se inicie el fuego. Bueno, lamentablemente se puede observar a lo largo del camino en todo el lugar que hemos ido, la presencia de basura más que todo el plástico, ¿no? El plástico ha llegado a ser un problema tan grande que el lugar donde se va, el lugar donde existe el plástico. Y ustedes saben, bueno, si no lo saben, una bolsa se la usa 5 segundos, 10 minutos, permanece en el planeta más de 200 años. Es lamentable porque no solo causa la contaminación de todo el medio, ¿no? Sino que los mismos animales a veces la consumen, comen y, bueno, eso produce la muerte y es lamentable, ¿no? Que se pierda tanto la fauna como la contaminación, que provoque la contaminación del medio ambiente, ¿no? Entonces, lamentablemente, el lugar donde hay una persona, el lugar donde va a haber contaminación. Entonces, esto es un llamado para toda la gente de que se reduzca, ¿no? El uso de este material que es el plástico y usen otras cosas, ¿no? Como ser las bolsas reusables, como las de tela, unas canastas. Ahorita debemos estar a unos 20 o 30 kilómetros de San Vicente, que después viene el pueblo de San Bartol, que hace de una distancia de San Ignacio de Velasco hasta San Bartol son 108 kilómetros. 108 kilómetros. Tenemos que recorrer más de 160 para poder llegar a San Bartol, al cuartel. Al cuartel, eso exactamente. Pero de ahí tenemos que recorrer unos 3 kilómetros, volver unos 3 kilómetros para... hacia atrás, para entrar hacia donde se encuentra el incendio, hacia el campamento, que es un campamento donde sacan madera, y de ahí a desplazarnos para donde están los incendios con los bomberos que se encuentran en el lugar. ¿Esta es la ruta que nos lleva a Brasil? Exactamente. Esto va hasta San Matías. San Matías es la ruta, la frontera con Brasil. ¿Ruta nacional es esta, un camino de tierra? Positivo. Es una ruta nacional. Todo, tierra hasta San Matías. El camino nos llevó al lugar en el que debíamos hacer otro alto. La misma línea divisoria con Brasil. Un alambrado separaba la frontera. Estábamos en San Vicente de la Frontera. El lugar, ¿no? Estamos trayendo la ayuda desde Tarija hasta realmente la... Hay una línea en el mapa, que la gente que se dé cuenta, hay una línea en el mapa de Santa Cruz que es una línea recta, paralela a la línea del Ecuador. Esta es la línea recta, el cerco. Es una línea recta, 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 que todos la dibujamos en el mapa, siempre en el colegio con una reglita, ¿verdad? Ese es el punto exacto. En el punto exacto estamos desde la esquinita del mapa, con la frontera con Brasil. Es realmente impresionante. Las horas pasaban y los kilómetros parecían eternos. Cerca el mediodía, otra vez en el cuartel con más donaciones. Teniente de Infantería Fernando Ruiz Saavedra, estamos en el puesto militar adelantado, don Manuel Ignacio Ferrufino, en San Bartolo. Así es como estamos los días, o buenas tardes. Ya no estamos acá, en el puesto militar de San Bartolo, frontera demítrofe con la República de Brasil. Acá, de aquí ya tenemos aproximadamente un kilómetro de lo que es Brasil, y pues estamos nosotros, en este lugar, acudiendo a lo que son las sufocaciones de los incendios que se han producido de acuerdo a los chaqueos que realiza la gente. Y no nos puede controlar, y entonces estamos colaborando, acudiendo a nosotros para poder apagar los incendios. ¿Han desplazado a gran parte de sus efectivos hoy, desde la madrugada? Es así, efectivamente. Hoy día, a partir de las cuatro y media, cuatro y media de la mañana, se han desplazado ya todos los efectivos del puesto, un efectivo de 30, hacia el lugar de los focos de calor para poder sofocar oportunamente, ¿no? Y que no siga avanzando. Estamos muy cerquita de Brasil, de la frontera. Así es, aquí de aquí hacia Brasil ya solamente tenemos ya un kilómetro, y ya creo que es el límite de Bolivia con el Brasil. ¿Qué tenemos de aquí a un kilómetro? ¿Son propiedades privadas? ¿Qué sector de Brasil está? No, es tierra de nadie, es todo vacío. No hay ni una comunidad, ni un destacamento, no hay nada aproximadamente de acá, porque es Brasil. Aquí la característica del clima es temperatura muy elevada. Así es, la temperatura elevada, siempre estamos por los 30, 32, 33 grados todos los días. ¿Lluvias han tenido? Lluvias no, en este mes no, hace dos días ha llovido, pero no con mucha intensidad, ¿no? Lluvió una hora y después ya nada, se despejó. Y como ven, nomás hasta ahorita, este es el clima que siempre nos acompaña, todos los días acá. Retornar solo algunos kilómetros al desvío, para ingresar al precario camino que ya conocíamos en solo una parte. Un camino que parecía eterno. En medio del monte ya nos encontrábamos transitando por esa vena abierta a la fuerza, para que pasen quienes explotan madera en la zona, cubren la visibilidad del cielo. Una zona caliente que está herida por el fuego. Y es evidente, se depreda. La mano del hombre daña la naturaleza. Enormes troncos cortados dispuestos para ser transportados. Un código numeral indica explotación legal. Si no hay código, no hay permisos. Troncos se secan en el dañado ecosistema. Nos ha llamado la atención la cantidad de árboles que han sido cortados, los troncos que han quedado prácticamente abandonados. Tienen un número, cuando muestran el registro, está el número, aparentemente serían legales estas acciones de deforestación, pero estos están muchísimo tiempo. Vamos a ver árboles que están huecos, troncos muy grandes, larguísimos en otros casos. Y están con esta dificultad por aquí. Si mostramos, vamos a ver los registros que tienen cuando se ha deforestado bastante toda esta área, que era bosque el lugar. Era bosque y hoy por hoy vemos que ha quedado así. Duele ver cómo han convertido un lugar de verdad maravilloso las características del clima. Hemos podido ver árboles enormes, muy gigantes, pero eso ha sido cortado y han dejado varias zonas como esta, que estamos viendo ahora, que sencillamente son un montón de troncos que han sido cortados y todo parece indicar de que ha sido hace bastante tiempo, ni siquiera se han retirado los mismos en un tiempo oportuno. Un campamento vacío. Había que seguir hasta encontrar el equipo de avanzada. Los gatos aquí se encuentran los soldados, quienes han venido. Llegamos al Tuná y los encontramos descansando luego de haber trabajado toda la mañana y logrando sofocar un incendio. Era el momento de la sobremesa, después de haber compartido entre cerca de 50 soldados dos paquetes de galletas y algunas latas de atún. No había más. Abundaba el agua, entregada un día antes lo que apagaba la sed. Preparaban su retorno con la satisfacción de haber cumplido la misión. El comandante Alcides Espinosa nos relató tareas cumplidas y nos contó más. Estamos prácticamente casi al centro entre lo que es el municipio de San Ignacio de Velasco y San Rafael de Velasco. Estamos al medio, en la zona noreste de San Ignacio de Velasco. Este es un campamento flotante de una empresa que hace manejo de madera legal y bueno, nos están brindando su espacio para poder acampar, al igual que los efectivos militares del regimiento Guarnes 10 de Infantería de San Ignacio de Velasco que el comando de incidentes ha enviado para poder liquidar. Y con el apoyo del dron, del FUNSAR, es que estamos haciendo los sobrevuelos para ubicar la magnitud y los puntos, sobre todo los puntos de las áreas donde tenemos todavía fuego activo. En la mañana ya se, felizmente, se liquidó un área de fuego de unos 350 metros, netamente de liquidación. Consistía en troncos, mayormente troncos ya quemados, pero que todavía tenían fuego. Ahí está totalmente sofocado. Realmente se los ha cortado con motosierra los troncos que estaban prendidos, se los ha separado del resto del árbol que aún estaba seco, porque de no hacerlo así el juego va a continuar y va a seguir avanzando, cambia el viento y las brasas, las chispas pueden alcanzar hasta 200 metros en el aire, entonces eso puede reactivar nuevamente nuevos focos de calor. Entonces eso es lo que se evita. Y la liquidación consiste en trozar el pedazo de tronca que está con fuego, separarla de la parte principal y colocarlo en un sector donde esté separado ya de cualquier material que pueda quemar. Y como nuestros valientes soldados están con mochilas también, se ha provisto con agua al área y se ha echado agua también para dejarlo totalmente liquidado. En esta zona de aquí a 600 metros es lo que se trabajó hoy en la mañana y ya cumplida en esa etapa. Ahora toca afrontar tres frentes que están de aquí exactamente a 20... exactamente a 12 kilómetros y medio, 13 kilómetros directamente hasta ahí es donde llegan los vehículos. De ahí hay que caminar más o menos unos casi unos 6 kilómetros y medio más caminando para poder llegar hasta donde están tres frentes de fuego en la misma línea. Entonces en este momento vamos a pedir a otro campamento continuo que tiene un equipo, un tractor forestal, un skider y ellos han comprometido de ayudarnos para habilitar el camino, la ruta, para que el día de mañana podamos ingresar con los vehículos ya con todo el personal. Era momento de ver en acción el Phantom 4, que se perdería en un punto lejano del cielo. Y muchas personas creerían que es parecido a un juguete, él merece vivir, está en su derecho y por él también estamos acá. Y este es nuestro fantasma. Sí. Sí. A 450 metros de altura. Ya no se ve, ya no lo vemos. Bueno, vamos a... Bueno, desde ahí tenemos esta visual. Muy importante. Estamos grabando. Y esa es la visual que podemos ver en todo el paisaje. ¿Cuál es la dificultad del terreno, de los accesos? No hay camino. Es netamente por monte. No battery warning. Ya. Y este es nuestro gran problema. Él me dice advertencia de batería baja. Y se da cuenta lo tan crítico que es el que yo necesite llegar a ese lugar. Necesito llegar para bajar las coordenadas de posicionamiento y poder guiar las tropas y tener una ruta. Sin embargo, no puedo porque ya se me acaba la batería. Sonrían. Él los está grabando. Y le está sacando fotos en este momento. Yo no lo vi, ese alambre. Yo no lo vi, ese alambre. Las necesidades están planteadas. El comandante sintió la confianza para revelarnos su realidad. Es prácticamente como operar un helicóptero. Y las personas que manejan drone profesional me entienden a la perfección a lo que me refiero. No es como manejar un... un playstation, que algunas personas creen. Se ocupan los ocho dedos. Pero, ¿cuál es el desgaste que sufre un drone? No es el equipo, sino la batería. La batería, el estándar de este modelo es para autonomía de vuelo de 28 a 30 minutos. Sin embargo, con el tiempo va bajando su resistencia y de 28 minutos baja a 20, a 15. Este equipo, por la... por tanto trabajo que se le está dando en esa temporada, hay una batería que me dura solamente 9 minutos. Nada más. Hay otra que me dura 12 minutos y tengo una que tengo ya prácticamente 14 minutos. Es todo lo que se tiene. Es lo que se tiene. Entonces, ¿qué significa? Que el equipo se va y me manda la alerta y tengo que retornar inmediatamente, cambiar la batería y nuevamente lanzarlo. Y sabiendo el tiempo de autonomía de vuelo que tengo. y nos apena mucho decirlo, pero creo que estamos en confianza bajo un mismo objetivo. Cada batería tiene un valor de 250 dólares. Estábamos pensando ya entre mi equipo... Acá en San Ignacio de Velasco hay algo curioso como en todos los lugares. Y permítanme la transparencia. Una de las comidas tradicionales es hacer patasca. Habíamos considerado con mi equipo uno de estos domingos que no haya ninguna misión de emergencia. Salir a vender patasca aunque sea en pro de poder conseguirnos una batería. Todos somos voluntarios. Ninguno es platudo del grupo. Salir a vender patasca aunque sea en pro de poder conseguirnos una batería. Todos somos voluntarios. Ninguno es platudo del grupo, del equipo. Para bien o para mal. Entonces no nos queda otro remedio que acudir a esa actividad. Ya veníamos planeando hace mes y medio. Necesitan muchas cosas. Pero ahora, ahora necesitan para tener un trabajo más efectivo porque están volando con un dron sobrevolando la zona. Necesitan identificar los puntos de calor, los focos, determinar los incendios, las rutas de acceso. Sí, efectivamente, como podrán ver en este momento las imágenes. Tenemos un dron, es un Patton 4, es un buen equipo que alguien tuvo, que una entidad nos hizo el bien de facilitarnoslo. Sin embargo, no tenemos la pantalla, el monitor, que es idóneo para este tipo de instrumentos. Entonces estamos utilizando por lo pronto mi propio celular. Y por el tamaño y el área donde nos encontramos, realmente los animales, las abejas, parecemos con un enjambre en ese momento. La luz solar del cielo, no me puedo encerrar porque me corta la recepción de señal que tengo entre mi control de mando y el dron, que hoy día estuvo casi a 3 kilómetros y medio. por estar ubicado en una zona de Monte Alto, entonces no, realmente se nos complica bastante poder visualizar con claridad. Entonces, con este pequeño, con mi pequeño celular, podemos hacer el trabajo y lo vamos a seguir haciendo, pero realmente sería de gran ayuda poder conseguir una tablet común y silvestre, nada en especial, pero que sea una tablet que normalmente todo dron necesita tener un monitor para poder aprovechar cada sobrevuelo que se hace. Y ahí, los héroes. Son los jóvenes soldados valientes que exponen su vida, que están aquí al frente en la línea de fuego, que no son producto de spots ni propagandas de todo lo que están haciendo, pero están haciendo esta tarea de manera silenciosa, de manera voluntaria, de manera comprometida, día a día, aquí en este lugar y sirviéndole a la patria. Nuestro pedido de permitir mostrar un incendio sofocado, kilómetros más adelante y había que seguir a pie por algunos kilómetros. La zona era ASL el Tuná. La naturaleza parecía protegerse. Especies de enredaderas atrapaban nuestros pasos, ramas, algunos troncos y seguimos. ASL. ASL. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La salida fue rápida para buscar soldados que ya no estaban y al dron para que haga lo suyo. El fuego era más grande de lo que parecía. Teníamos que replegarnos por ayuda. Aparentemente podemos decir que tiene como un kilómetro y medio de largo la línea de juego, la más larga. Los otros son un poco más pequeños, pero se ve que es juego activo. No se trata de juego rastrero solamente, sino de juego alto en el monte alto o posiblemente sectores de pajonales. Más de un rato vamos a traer la otra batería y vamos a seguir cargando y en el transcurso de la noche vamos a seguir sobrevolando, lo cual también con el dron se puede visualizar los focos de calor con más nitidez. Una vez más al cuartel de San Bartolo, ya para la despedida y el agradecimiento y tomar de nuevo la ruta. Nos esperaban en San Ignacio un grupo de bomberos más para la última dotación de ayuda. En el trayecto nos llegó la información de un nuevo muerto, esta vez en Concepción. La última noche fue el turno de los bomberos municipales, otro grupo que operaba en la zona. La estadía fue más agradable por el apoyo y predisposición de los scouts. Los funcionarios municipales, acá está el equipo de Parque y Jardines, que se carga de los incendios urbanos y también cuando es necesario yo también va a los forestales. Y ahora no se encuentra el equipo de incendios forestales, los más aguerridos, esos están ahora en San Bartolo. Se han cruzado con ustedes, que han ido para allá en la cobertura y bueno, ese grupo es de la intendencia, son puros gendarmes, son gente que está acostumbrada a hacer ese trabajo. Y durante este tiempo han estado ellos combatiendo desde los inicios hasta antes que se declare el desastre. Temprano dejamos San Ignacio de Velasco para llegar a Concepción a media mañana. La policía confirmó el último deceso que increíblemente se dio por un yaqueo. Constatamos, sí, evidentemente, una persona de sexo masculino de nombre Simón Pérez Ramírez, de 64 años, había sufrido, o mejor dicho, había sufrido la muerte. Por el cual que se obtiene la información de que supuestamente habría intentado sofocar incendio alrededor de su propiedad. En el lugar seguramente tenía unos montones, pequeños hilos de cegado de arroz. Entonces, a consecuencia de mucha humareda y quemaduras que sufrió el señor, intentó refugiarse a unos 10 metros en el lugar donde sucede el desceso. El retorno a Santa Cruz coincidía con la realidad de un cabildo convocado por el Comité Cívico. Multitudinaria concentración que, entre otros temas, habló de la chiquitanía. Y superó el llamado de justicia a las personas que vienen aquí a los pies de Cristo. ¿Cómo no nos va a doler todo lo que nos han hecho de quemarnos nuestros montes? Hace años de años de años que esos árboles no los hemos querido hacer plata, porque la plata no se respira, la plata no se come, la plata no sana, sino ni un rico fuera enfermo. ¿Para qué sirve la plata? Y teniendo, teniendo en su departamento, vienen a nuestro departamento a saquearnos, a invadirnos. Entre lo que uno no logra entender, imágenes que no se borran de la retina, la necesidad de los voluntarios, las condiciones en las que se encontraban y al pasar, ya en la urbe, por dependencias de seguridad ciudadana de la gobernación, donde operaba el COEF, la cantidad de agua y otros insumos que recibieron de todas partes, en el piso, al intemperie, solo cubierto por algunos toldos, todo amontonado. Y en los incendios la gente se replegaba deshidratada, imagen que nos generó una serie de interrogantes. ¿No conocen la realidad? ¿Por qué tanta insensibilidad? ¿Por qué no se llegó donde hacía falta? Es hora de volver, con la satisfacción de la misión cumplida. No importan los kilómetros, importan los rostros que no se olvidarán. Importan las historias que nos demuestran que no todo es lo material, que hay personas dispuestas a todo por ser útiles, que del dolor de todo el daño causado por el fuego, la enorme mancha de naturaleza muerta y ya nada a ser igual. Porque debemos aprender estas lecciones, el estar preparados, el darnos la mano, la reacción inmediata, la responsabilidad antes de cualquier riesgo que se vaya a presentar. En el viaje aprendimos que no hay distancia cuando se trata de ayudar, no se miden esfuerzos. Y esto lo hicimos juntos, quienes dijeron me sumo, quienes llevaron sus monedas o billetes para que encaráramos esta tarea. Mostrar otra realidad, la otra cara del infierno, que es la cara de la solidaridad y el desprendimiento desmedido. Misión cumplida. De gris se pintó el invierno y su cielo. De ceniza y dolor fue vestido el suelo. Nuestra fauna fue consumida por el fuego. Especies y bosques pagando un alto precio. Hoy nos levantamos por aquellos sin voz, por la selva que clama, ayuda y unión. Entre rabia y asombro cobraba terreno el fuego. Muchas manos llegaron para brindar consuelo. De norte a sur el desastre, de norte a sur, el desastre se hacía de cor. Hoy salva el mundo con su pulmón ardiendo. Hoy nos levantamos por aquellos sin voz, por la selva que clama, ayuda y unión. Los de esperanza alzamos, matiéndose en los corazón. El mundo peligra y respira hoy a medio pulmón. No perdamos la fe, luchamos sin desfallecer. Por Amazonas unidos hasta renacer. Hombro a hombro el trabajo dejaba sin aliento. Fue oportuno el socorro que cayó del cielo. La hoguera que apague el deseo interno. De salvar la riqueza del territorio nuestro. Hoy nos levantamos por aquellos sin voz, por la selva que clama, ayuda y unión. Los de esperanza alzamos, latiéndose en los corazón. El mundo peligra y respira hoy a medio pulmón. No perdamos la fe, luchamos sin desfallecer. Por Amazonas unidos hasta renacer. Los de esperanza alzamos, latiéndose en los corazón. El mundo peligra y respira hoy a medio pulmón. No perdamos la fe, luchamos sin desfallecer. Por Amazonas unidos hasta renacer. Estipular, levantar, dejar atrás y avanzar.